Bama Record Padretito Suárez Pérez de la Vena Cumbia Cumbia Y cumbia para el ojo El loco es con la guira La guira te vete o no Cumbia para el ojo ¡Sí! ¡Buae, bue, bá! ¡Buae! Es al chiquino Es al chiquino con la gora La guira ¡Buae, bue, bá! Música Se llama la cumbia de la gloria Así, desde Cartagena, Colombia Música Así, baila la cumbia Música Dice con la juna, la onda más En carretera, chum, cumbico, pata, chibote Y en cabeza de cocodrilo Huile y el búfalo Despacete, el mala suerte Música Baila la cumbia Música Llego el coño y los escorpios El rata El guapo El pelón El lloramiento El casque Próximamente los escorpios Música Y toda la gira Música